La Conjunción Republicano-Socialista La Conjunción queda virtualmente establecida en la Gran Reunión de Jai Alari, celebrada el 7 de noviembre. Se leen en ella una carta de Galdós y otra de Le Roux. Hablan Romero, Pi, Yarsuaga, Soriano, Sol, y Ortega, e Iglesias. Este dice. Nosotros mantenemos en toda su pureza los ideales del Partido Socialista, o sea la igualdad social. Nosotros aspiramos a que el poder político sea conquistado por el proletariado. Nosotros opinamos que la Iglesia es un soporte del régimen burgués y que otro soporte es el ejército, y nosotros no sacrificaremos ni ahora ni nunca nada, absolutamente nada de nuestro programa. Por una necesidad que es común a todos los que aquí nos congregamos, por defender las libertades políticas y darles las garantías posibles dentro del régimen social presente, hemos llegado a la unión con el Partido Republicano, y vamos a esta unión con tal sinceridad, con tal abnegación, con tal lealtad, que nadie podrá sobrepujarnos. Tenía lo hecho hasta entonces sólo una finalidad de momento, derribar al gobierno del señor Maura. Pero el Comité Nacional consulta a las agrupaciones, proponiendo las que continúe la conjunción, dándole ahora por finalidad la instauración de la república, puesto que el régimen monárquico era en rigor el verdadero responsable o culpable de lo ocurrido. Las agrupaciones contestan afirmativamente, y republicanos y socialistas van juntos a las elecciones de concejales de 1909, a las legislativas de 1910, y a una gran manifestación pidiendo amnistía para los condenados y procesados por hechos o delitos políticos sociales. Por las elecciones entraron socialistas en 40 consejos y en las diputaciones provinciales de Madrid y de Mizcaya. Acción parlamentaria. El primer discurso fundamental de iglesias en el Parlamento desata tempestades. Entonces fue cuando comenzó a acusársele de inductor al atentado personal, y, sin embargo, sus palabras no expresan sino la misma idea que manifestara desde que informó respecto de la ley del terrorismo en 1908. Son una advertencia leal de que contra la represión, el atropello y la tiranía, toda arma es lícita. Reproduzcamos lo que dijo. Tal ha sido la indignación producida por la política del gobierno presidido por el señor Maura en los elementos proletarios, que nosotros, de quienes se dice que no estimamos a nuestra nación, que no estimamos los intereses de nuestro país, amándolo de veras, sintiendo las desdichas de todos, hemos llegado al extremo de considerar que antes de que su señoría suba al poder debemos llegar hasta el atentado personal. Mientras está abierto el Parlamento de 1910 a 1914, Iglesias interviene con frecuencia, casi a diario, para denunciar abusos, protestar contra atropellos y discutir la ley de la jornada minera, y también en las ocasiones solemnes, en los debates políticos, tan frecuentes. En aquella revisión de hechos del proceso de Ferrer, fue con este motivo con el que pronunció un discurso, que sería el más formidable, si antes no hubiese hablado diciendo las palabras arriba copiadas. Y en todo momento combate la campaña de marruecos, y en las cortes y fuera de ellas amenaza con la rebelión de los obreros si allá se envía un hombre más. Abogó también en aquellos días por qué no se elevara los derechos de entrada de los trigos, como pedía el señor Alba en vista de la buena cosecha de 1911.